El Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica En este palacio se dictó el testamento de la reina Isabel la Católica el 12 de octubre del año 1504 y su muerte el 26 de noviembre del mismo año El palacio, que data del siglo XIII, se usó como residencia real y tras el reinado de la orilla católica se convirtió en una cárcel y después en el propio ayuntamiento de Medina En el año 2004 se habilitó como centro de interpretación sobre la reina Isabel la Católica su relación con Medina y su testamento La Católica La Católica